7.13 de la mañana, varios apartamentos de una urbanización en Cartagena están en riesgo y Loreal Quintana nos cuenta por qué. Buen día Catalina, estamos en el conjunto residencial Mirador de Zaragozilla. Observen las bases de los bloques de varios apartamentos. Son cerca de cuatro bloques de apartamentos los que están afectados por la erosión. Esto ha empezado a generar grietas en algunas de las casas de la parte de abajo. Y hoy nos acompaña uno de los propietarios afectados que nos va a explicar por qué se está registrando esto y desde cuándo. Buen día, ¿cuál es la situación acá? ¿Por qué estos apartamentos se vienen erosionando? Buenos días, Leonel y a todos los televidentes. Sí, efectivamente tenemos una afectación desde 2013 en donde la alcaldía mandó a construir unos muros de contención, pero los dejó a medias. Y hemos tenido deslizamiento de material, como pueden observar en las imágenes, donde se exponen las bases de los edificios. Y mucho del peso que está soportando está en el aire, como se puede observar en las imágenes. Y nos ha causado un grave perjuicio a nuestras familias, a nuestros apartamentos. Somos cerca de 32 apartamentos que estamos en riesgo de colapso, gracias a que efectivamente las autoridades no han querido ni han puesto sus ojos encima de la terminación de este proyecto. ¿A muchos les ha tocado construir unas bases precisamente para que no queden expuestos los soportes? Sí, señor, efectivamente a nosotros de recursos propios nos ha tocado que hacer labores de mitigación para evitar que el peso de los balcones nos arrastre los apartamentos, las paredes y quedemos nosotros en la calle. Es la petición que hacen los habitantes de Mirador de Zaragoza y a terminar los muros de contención que se venían construyendo en este lugar y que desde hace muchos años se dejaron de construir. En otras noticias de la ciudad, 1.500 millones de pesos va a invertir distriseguridad para la seguridad de las playas. Van a traer camionetas, ambulancias y otras herramientas para garantizar la seguridad en los balnearios. Y la alcaldía de Cartagena llevó una jornada de atención integral a Isla Fuerte. Allí todos los niños, niñas, los jóvenes y adultos fueron beneficiados. Es la información desde Cartagena, Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.